de los mapuches en este reclamo. No, naturalmente, y pasado un tiempo, nosotros lo que hicimos fue también, ahora con mayor tranquilidad, ver un poco cómo es esta cuestión de la problemática mapuche. Porque la RAM claramente es una minoría, entonces la mayoría de los mapuches desean otro tipo de soluciones para sus reclamos ancestrales que los tienen. Reclamo por la tierra, reclamo por sus derechos, reclamo por cierta igualdad y por los ritos, por las ceremonias. En fin, hay un sinnúmero de reclamos. Apuntan mucho dentro de lo que sería la integración a la explotación del turismo. Nosotros estuvimos con un informe que hizo, el primero de nuestros informes, que hizo Maru Dufar en un relevamiento en San Martín de los Andes que fue muy positivo y esclarecedor. Mapuches, la guerra por la tierra, primera parte. ¿Cómo definirías hoy la relación con las comunidades en cuanto en el trabajo conjunto? Tenemos una relación muy fluida, muy con los pies en el territorio, con una gran cercanía para conocernos hasta personalmente con las comunidades y sus familias. Nosotros nos basamos en, bueno, en recorrer, en conocer, en hablar, en dialogar, en buscar puntos de coincidencia y en mostrar quién está dentro de la ley y quién no. Con el correr del tiempo y a partir del reconocimiento de la preexistencia de los pueblos originarios, obviamente se fueron teniendo en cuenta normas, leyes, concesión de derechos, que por supuesto los tienen, y tenemos una convivencia afable. En el caso del Parque Nacional de Anín hay tres portales de cobro de acceso. En ese caso, las comunidades que están presentes en el parque están encuadradas dentro de la norma que regula el cobro de acceso, que estipula un servicio concreto al visitante. El hecho de entregar información, el hecho de dar indicaciones, una parte queda para el que presta el servicio, naturalmente, y otra parte es para el Estado. ¿Cómo son esos porcentajes hoy? Esos porcentajes, en el caso de los tres portales que tenemos en el Parque Nacional de Anín, es del 50%. O sea, 50% queda para la comunidad, 50% para parques. Correcto. Estamos llegando a la casa de Ariel Epulef. Él es el lonco de la comunidad currúnica y tiene un título de propiedad comunitario en medio del Parque Nacional de Anín. Son más de 6.000 hectáreas. La casa de él, que es esta, está en la parte del centro de esquí Chapelco. Ariel, ¿cómo le va? Después de muchas idas y vueltas, casi 20 años de gestiones con el gobierno provincial, nos reconocen a nosotros este lugar donde estamos y a partir de ahí empezamos también a buscar la forma de desarrollarnos con la actividad turística. ¿Qué hacen hoy con la actividad turística? Uno de los conflictos más fuertes que vivimos en este momento tiene que ver con guardería de esquí, que la comunidad decidió trabajar con gente de la ciudad que alquila equipo de esquí y que los trae en camiones para acá para entregárselo al turista aquí en la base del Cerro Chapelco. Y a partir de ahí se armó una guerra, digamos, que lleva años ya porque la empresa no quiere tener ningún tipo de competencia a su lado. Este camping es el que antes era de parques nacionales y que ahora tienen ustedes. Sí. En lo legal sigue siendo de parques, pero ahora está en manos de la comunidad curruinca, del paraje Pilpil. ¿Es también como lo explota de una familia y se rotan o es para todos? No, cuatro familias por temporada. La gente con lo que saca de acá, de la explotación del camping de los meses de verano, después viven el resto del año. Sí, la verdad que es una... Si bien, así como nosotros nos manejamos, que todo genera un desarrollo comunitario en donde cada tanto hay que ir rotando y viene gente nueva del paraje, todos están teniendo la oportunidad de venir a trabajar, pero es una alternativa como para que todos se puedan beneficiar de este desarrollo. ¿Tiene presente qué cantidad de territorio se le entregó a las comunidades con título el día de hoy? Con título hay aproximadamente 500.000 hectáreas ya y se están titularizando ahora tres comunidades más, Namúncurá, Calfucurá y Antipán. Estamos llegando al paraje Quilaquina, que forma parte de la comunidad curruinca, acá viven unas 120 familias y la particularidad que tiene es que es uno de los puntos de acceso al Parque Nacional Lanín, entonces está el punto donde cobran el acceso al parque. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo está? Bien, bien. Yo soy cacique espiritual. ¿De la comunidad? De la comunidad, sí. ¿Qué es ser mapuche? Ser mapuche es un hijo que dejó mi padre celestial, que dejó su tierra y lo dejaron como primeros habitantes de nuestras regiones. Cada cual tiene su tierra, cada cual no le pertenece. No, pues nada peleando ni nada. No me acuerdo pacíficamente. Es una política de Estado de la provincia del Neuquén dotar o dar los servicios en las comunidades para que la gente se quede ahí. Sí, es los servicios. Es gente que conoce la cordillera, que maneja la cordillera. Nuestra cordillera tiene muchos pasos no reconocidos. Que esté poblado significa que esté la cordillera no dispuesta a que cualquiera vaya y venga sin saber quién es. Es no abandonar el territorio. Es no abandonar el territorio. Estamos en el paraje Paila Menuco. Acá viven a 120 familias de la comunidad curruinca. Y esta es la escuela de la comunidad. Saluden. Hola, huichas. Uy. Soy educadora mapuche. ¿Qué implica ser educadora mapuche? Aquí en la escuela fortalecemos lo que es la cultura de nuestro pueblo, la cultura mapuche, el idioma, y fortalecemos lo que es la identidad mapuche. Y cuando vos a veces escuchás por ahí en las noticias que hablan del pueblo mapuche, que por ahí algunos dicen que son violentos, ¿qué pensás? Lo contrario. No somos niños ni niños. Ne hacemos cosas malas. Somos personas como toda la gente. Dicen que el pueblo mapuche es terrorista. Pero en realidad hay personas que se creen toquis. ¿Tokis? No. Un toquis, sí. ¿Qué querría decir? Como que son guerreros del pueblo mapuche y que hacen terrorismo. Pero toda la parte del pueblo mapuche no es así. ¿Ustedes están contentos de ser mapuches? Sí, porque es nuestro origen. Es nuestra sangre.